Siempre sale el sol por las mañanas Y por las tardes se oculta y llama A la luna el frío y la noche estrellada Viendo desde la acera que es mi cama Sueños de orino con diávila Mi abuela la arepa y sus hallacas Extrañando al tío Simón y sus ganas Mientras mi tierra la desangran Cuando tomé la decisión de pararme en esta calle, en esta esquina Y hablar con cada una de las familias inmigrantes que vienen desde Venezuela Noté mucha reciprocidad por parte de ellos Siempre sale el sol por la mañana Y hay un día más para el alma El hecho de haber sacado mi obra de mi casa, de mi taller Y traerla a una vía nacional Por la cual pasan los inmigrantes Que se dirigen hasta la ciudad de Bucaramanga Y a otros destinos nacionales No es lo mismo salir de casa Que dejar a los de alma Estas personas vienen de una manera un poco precaria Sin condiciones de bioseguridad en algunos casos Sin dinero, mirando a ver cómo hacen para sobrevivir en el camino Entonces yo los quise invitar a que ellos intervinieran Mis cuadros pintando inmigrantes O sea, pintándose a ellos mismos Y dejando su huella plasmada en cada una de mis obras Meter los sueños en una caja Entre camisas y mi pijama Tomar un bus y decirte Mamá Te voy buscando un mejor mañana No, el arte hoy en día en Venezuela es duro como todo O sea, son espacios vacíos Muchos artistas han tenido que ir por la misma situación La misma persecución Porque ya de por sí lo que es el mundo de artistas Normalmente es un mundo de rebeldía Que va en contra de ciertas cosas Y muchos lo apoyan y otros no lo apoyan Pero muchos artistas han tenido que salir Especialmente de Caracas En Venezuela como muchos han muerto afuera Como el caso de Cruz 10 O sea, hay caso de caso Ya Erga, nosotros venimos de lejos caminando para acá Sufriendo, saliendo de nuestro país para seguir adelante Ahí vamos cumpliendo nuestros sueños ahí Para surgir algún día, bueno Si Dios quiere Para adelante Son experiencias de la vida que nos enseñan Yo ni mi fe De dónde vengo yo sé A dónde voy tal vez Viajar a pie duele Y sin papeles no puede Calmar la sed Mover Mover mis pies Siempre sale el sol por las mañanas Y por las tardes se oculta Me alegró mucho de participar en este dibujo de arte Porque esto es como un arte prácticamente Y esto Que harán los recuerdos de uno De un migrante venezolano Fue buena experiencia Porque nos hace reflejar Lo que nosotros estamos viviendo en el camino Y por muchas cosas que pasamos Y esas cosas Bueno, aquí estamos pintando los cuadros Como ven Estos somos nosotros prácticamente ahí Dibujados Somos migrantes de Venezuela Echándolo para adelante Oye, me gustó bastante Esta pintura de hoy Muy bonita Agradecido por Por esta pintura Que prácticamente nos están pintando A nosotros caminantes Como venezolanos Inmigrantes La experiencia de pintar También bien bacana Fino, fino La gente mirándonos Unos emotivados Aquí, fino Todo fino A la luna Al frío En la noche Estrella Viendo desde La acera Que es mi cama Sueños de orino Con diávila Mi abuela La arepa Y sus hallacas Todos estuvieron dispuestos A pintar Para ellos Incluso fue como algo De arteterapia El haberse sentado Un rato Una hora Dos horas A pintar sobre mis cuadros Aquí estamos Con el artista Nelson Moscada Muchas gracias Por el día de hoy Dios lo bendiga Muchas gracias Señor pintor Nelson Moscada Por su apoyo Por permitirnos participar En esta actividad Extrañando al Dios Simón Y sus ganas Mientras mi tierra La desangran Entre fronteras Dejé Una oración Inicé De donde vengo Yo sé A donde voy Tal vez Viajar a pie Duele Y sin papeles No puede Calmar la sed Mover Mis pies Y a cara A piel Duele Sin papeles No puede Calmar la sed Mover Mover Mis pies Siempre sale El sol Por las mañanas Y por la tarde Se oculta Y llama A la luna El frío Y la noche Estrellada Viendo desde La acera Que es mi cama Sueños de orino Con el diávila Mi abuela La arepa Y sus hallacas Extrañando al Dios Simón Y sus ganas Mientras mi tierra La desangran De donde voy Para la tarea De donde voy Los pobres De donde voy El sol Gracias.